Se te to' , se te to, se te to'', bojas cari thi Se te to' , se te to', se te to'', bojas chichi ¡Ey! 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 ¡Mazuy, Joaquín! ¡Mazuy! ¡Mamor! ¡Oye, Quindy! ¡La gente me cabrera! ¡Ahí! ¡Y yo me desabuya, carajo! ¡Gracias, gracias! ¡De verdad que me siento muy contento de estar aquí por primera vez con ese público tan lindo! ¡La juventud! ¡Ahí! ¡Y la gente de Mariela! ¡Y la gente de Mariela! ¿Dónde que están? ¡Ay, mi madre! ¡Muchas gracias! ¡Que se escucha en agua! ¡Fabian Alquezado! ¡Fabian Alquezado! ¿Qué hacemos? No, 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 que se escuchen algo si quieren a Mariela. Bueno. Vamos a darle entonces, Fabián. Como ustedes son lo que saben de esta vaina, vamos a tocarlo cinco veces hoy aquí. Ustedes son lo que mandan. Pero yo quiero agradecer a Wendy Reyes, la alcalde de aquí, a Panadería G. Posé, porque me trajeron aquí, una bulla para ellos. Porque si no hay una de posibilidades. Dios, pero están amigos, ¿qué quiere la gente de Cabrera? Vámonos a casa, vamos, ¿cómo que tiene la ruptura baila? Vamos a ver, vamos a ver, diga Fabián, lo que le pasa a Mariela. ¡Esa! ¡Mujeres, grita! ¡Aaah! ¡Mujeres, grita! ¡Ah! ¡Mujeres, grita! que su marido se haya pegado y que ella comprensor se lo metiera como yo soy abogado que su marido se haya pegado y que ella comprensor se lo metiera y yo le dije a Mariela que no le cuesta los mil quinientos que cosa, que cosa, que cosa, que lo que le refrezo esta prima noche lo que le refrezo la rubia que se siente, me cumple por fin, me cumple por fin, rico que salva la rubia ¡Venga, papá, y el orgullo! ¡Venga, papá! ¡Adiós, papá! ¡Para México, para México! ¡Órale, güey! El hijo me estaba preso y me lo mandaba a Puerto Varas Y apenas no vio vestido porque le siento que se lo sacara El hijo me estaba preso y me lo mandaba a Puerto Varas El hijo me estaba preso y me lo mandaba a Puerto Varas Y yo le dije a Mariela que era conmigo y yo tenía tu gana ¿Y cuánto puede ser que los tigres a Mariela? ¿Cuánto? Conmigo y nieto con la persigua, conmigo y nieto con la sacara ¡Esa muña que se siente con la Mariela! ¡Rimbo! La loca, la loca a Burkina La loca, la loca a Burkina La loca a Burkina La loca a Burkina La loca a Burkina Y al que no me estaba preso y me lo mandaba a Puerto Varas Y al que no me quedó en la orilla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Acordió el bubino el bubino El bumbino La blanquilla que yo estoy soltero, y lo dice el novio, que yo estoy soltero, y casarme de nuevo, es lo que yo quiero, casarme de nuevo, es lo que yo quiero, y es lo que yo quiero, casarme de nuevo, pasará buena vida. Mi copa, no lo vengas, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Mi hija, mi hija, mi hija. Mi hija, mi hija, mi hija. y allá, y déjame que acá Hacerme como está mi tosa solo es el tren y el parque La mano de la cosa es fría la gente de Panita Paso y Joaquín Paso y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Gracias, gracias Apunta la mickey Gracias, gracias Que cuarto mejor pagado, verdad? Gracias ¿Ustedes las hacen a Venecia? Oye como dice, yo no puedo hacer, pero lo voy a guiar Porque ya se engañamos, cuando hablamos y hablamos Si te salas compañeros, que no sepa el amor Porque tanto teatro Hay tus semillas que... ¿Cómo que dice? Estás tú, y estás yo, en mi cuerpo Y que se puse en el cuerpo Y que se puse en el cuerpo Y la ciudad de lo que amaba Y tú, acá, te juraste ser fiel No hay un signo que te llaman Y que no te llaman Y que no se me acuerdo Y ya tenemos nuestro amor Aunque sea que el amor Revivir a la pasillo Y yo nunca fue el sol no me he oído la flor, y Miguel y la Julieta, yo me asompo en el mar, dejémoslo ahí, tranquilo, tranquilo, cuando los hombres hacen una cosita por ahí, peleamos, no dejamos algo para comer a la mujer, y dice, no, yo no aguanto más, yo me voy para mi casa, entonces el hombre se arrepiente, y se va con la cabeza como un canso para abajo, y la mujer es cogiendo los trapitos, pero para nada, porque se va a quedar ahí, porque el hombre se va a tirar abajo, y va a decir así, de esta manera, por favor, suena la maleta, ayúdame, que verle en tus manos, no me asusta, y a pesar que si pasas la puerta, mi vida se acabará, no te vayas, no te vayas, amor, no te vayas, no te vayas, no te vayas, prometo que voy a cambiar, mentira de llave, no te vayas, no te vayas, ay, no, mujeres, griten, dice así, sé que no soy yo, es tu padre, sé que no oí, que no se vuelva la llave, oírle más grande de mi vida, lo cumplí, con mi jurado de marido, ahora sí, por favor, suena la maleta, si no lees tus manos, yo me asusta, y a pesar que si pasas la puerta, y si la has se acabará, No te vayas, no te vayas amor, no te vayas amor, no te vayas De repente vamos a ver, no te vayas amor, no te vayas En el momento que voy a cambiar, no te vayas amor, no te vayas Dice así La gente de aquí vamos a ver Cuando se quiera, cuando se quiera Cuando se quiera, cuando se quiera, cuando se quiera Cuando yo me vaya, nadie te amará ¿Y por qué? Porque se ha metido tu corazón Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque se ha metido tu corazón Por el pecado Pero antes de irnos de aquí Yo no me quiero ir Y que la gente de Payita Sepa lo que a mí me pasó Pero sí, por esta misma ruta No te vayas amor No te vayas amor No te vayas amor Más que la otra cosita, man, que ahí No te vayas amor 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 una linda morena ¡Dios, no carajo! Una linda morena Mi cuerpo a la mitad Entre cuenta a Marcela Mi cuerpo a la mitad Entre cuenta a Marcela Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro El precio que tu quieras Yo te la compro Yo te la compro El precio que tu quieras Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro El precio que tu quieras Yo te la compro Yo te la compro Ahora oye, ahora oye, ¡otra va! ¡Mujer y llenar! ¡Quiero un amor! ¡Ahí! 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 ¡Qué saludo! ¡Ahí! ¡Llego mágico! ¡Raquí, tomé! ¿Tú sabes lo que está pasando aquí en París? ¿No es lo mismo? ¡Y loco! Estoy enamorando de una mujer Estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y un piso sin deber Una mujer linda y un piso sin deber Yo la veo, si me fría la arma Yo la veo, yo me fría la arma Y si ella me mira, si está muñalada Y si ella me mira, si está muñalada Estoy enamorando de mi corazón Siento mucho frío y mucho calor Y si ella me mira, mi amor Y si ella me mira, mi amor Y si ella me mira, mi carajo ¡Ahí! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!